Todo ser humano se halla en la creación, inmerso en la creación. Hemos sido puestos dentro de la creación. No sé si lo pedimos o no, pero la cuestión es que estamos metidos en ese valle que algunos llaman de lágrimas y que puede que sea así, para nosotros lágrimas de alegría y de amor, para otros lágrimas de sufrimiento, en un valle. Del valle ascendemos a las altas cumbres, como el loco de los valles previos del ayer, va subiendo por las diferentes elevaciones. Este subir y este ascender se hace a través de una ley universal que es la ley de los ciclos. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube y hay unos momentos de expansión y unos momentos de contracción. Hay unos momentos en los que parece que todo se ha detenido y otros momentos en los que se inicia de nuevo a la inversa. La ley de los ciclos es una ley universal. Aunque nosotros, en conciencia, estamos aprendiendo a mantenernos siempre estables, sostenidos en la conciencia central de Keter, y que todo se mueve, pero nuestro centro es inamovible, y estamos aprendiendo a esto, a colocarnos en el centro de estas circunferencias, dentro de circunferencias que son de color naranja, aún así sabemos que todo gira, que estos círculos giran entre sí, que esto es un engranaje propio de... propio, si miramos esta clave diríamos que Dios era Virgo cuando hizo la creación, y que se dedicaba a hacer relojes suizos de precisión. Este es un engranaje con un gran reloj suizo. Cuando gira una rueda, gira otra, gira otra, las otras que giran, pero son ruedas inteligentes, son ruedas conscientes. Y los ciclos, los ciclos en los que nosotros vivimos, son ciclos pensados, son ciclos conscientes. La ley de los ciclos no es una ley muerta, que sube y baja, sino que es una ley que actúa, actúa de acuerdo a ese concepto de los señores del karma, actúa desde el equilibrio de la clave 11, y todo lo que hace, lo hace pensando, no de una manera ciega. Aún así, está siguiendo los impulsos de expansión y de contracción, a diferentes ritmos, en diferentes planos, y en diferentes medidas. Nosotros estamos dentro de estos ciclos, y hemos de aprender a detectarlos de una manera más intensa de como los hemos detectado hasta ahora, en nuestro nivel actual de estudiantes. Hemos de aprender a reconocerlos más, y a trabajar más de acuerdo con ellos, e incluso a poder trabajar prescindiendo de ellos, si es que no nos van a favor. En ese caso, la actuación de los conceptos de la clave 12 es muy importante. Si tenemos un ciclo adverso, nos retiramos a planos internos, en los que están actuando ciclos favorables. Movemos los diferentes resortes de nuestra conciencia, para siempre encontrarnos dentro de las mejores perspectivas, de la gran aventura de la vida que estamos viviendo, y no nos dejamos arrastrar por los aspectos más negativos, o menos fructíferos que pudieran haber en un ciclo. Así que hemos de aprender a detectar el ciclo en el que nos encontramos, y entonces remar de acuerdo a esa corriente en nuestra vida. Y esto tiene que ver con grandes ciclos, ciclos medianos, ciclos pequeños. Por ejemplo, grandes ciclos en la vida del individuo, son esos que llamaríamos los de niñez, los de adolescencia, juventud, madurez, y algo más que la madurez. Como ninguno hemos llegado a este algo más que la madurez, pues calculamos la madurez, y decimos, pues estaré entrando en la madurez, o me encuentro bastante maduro, o maduro soy, y no tiene nada que ver con un señor que se llama así, pero es interesante que tengamos el concepto de que hay unos periodos en los que es más favorable una cosa que otra. Gracias.